Si las cosas vienen mal, al mal tiempo buena cara, la vida te ayudará a ver las cosas más claras. He aprendido a vivir sin echar nada de menos, mas no quiero exagerar, hay cosas que sí que he hecho, te tienes que acostumbrar a lo que te ves forzado, la vida te obligará a mirar para otro lado. Si las cosas vienen mal, al mal tiempo buena cara, la vida te ayudará a ver las cosas más claras. Vas a perder lo querido, o quizá ya lo has perdido, vas a encontrar nueva vida y tendrás nuevos amigos. Pero lo cierto y verdad, es que vas a echar de menos, la vida que se te fue, la olvidarás más o menos. He aprendido a vivir sin echar nada de menos, mas no quiero exagerar, hay cosas que sí que he hecho, te tienes que acostumbrar a lo que te ves forzado, la vida te obligará a mirar para otro lado. Vas a perder lo querido, o quizá ya lo has perdido, vas a encontrar nueva vida y tendrás nuevos amigos. Si las cosas vienen mal, al mal tiempo buena cara, la vida te ayudará a ver las cosas más claras.